La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La noche de este sábado, un juez quinto de distrito dictó auto de formal prisión contra el ex vocero de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles Valverde, por los delitos de deportación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, en su carácter de agravadas y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión simple de marihuana y cocaína. A las 23.40 horas, poco antes de terminar el plazo constitucional, el resolutivo del juzgado con sede en Uruapan, dictó la formal prisión por los mismos delitos, también a los escoltas del ex líder de las autodefensas en Michoacán, Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas, por los mismos delitos. Para los cuatro casos, la resolución señala que el proceso se realizará por vía sumaria, aunque los procesos tienen la opción de hacerlo por la vía ordinaria, que contempla la posibilidad de solicitar la ampliación de los plazos establecidos para la acumulación y presentación de pruebas para su defensa. El resolutivo ordena también la suspensión de los derechos políticos de los cuatro por el tiempo que dure el proceso, que se realicen las fichas de identificación, se recaben informes de anteriores procesos penales e incursiones previas a la cárcel. José Manuel Mireles Valverde fue detenido por fuerzas federales y estatales el 27 de junio pasado en el municipio de Lázaro Cárdenas, junto con otros 82 integrantes de las autodefensas. Días después fue internado en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 11, ubicado en Hermosillo, Sonora. Javier Reyes Magaña, Salvador Mendoza García y Gerardo López Casillas fueron ingresados en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 4, ubicado en Tepic, Nayarit. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.